Un equipo de grabación se toma el espacio público y despierta la natural curiosidad. Por primera vez una producción de televisión de alto nivel está en este lugar. Es la serie de televisión sobre el psicópata de alto auspicio que filma sus últimas escenas y que tendrá a nuestra ciudad como protagonista. Después de hacer la serie sobre la historia de Daniel Zamudio, con el equipo con que yo trabajo, con el equipo de guionistas con el que trabajo, decidimos tomar el caso de Julio Pérez Silva y toda esta negligencia del Estado, todo lo que sucedió alrededor del caso de estas chicas y ponerlo en una historia. Es un tremendo material dramático, por lo mismo, porque está lleno de dudas, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, son muchas las aristas que tiene la historia. No solamente la criminal. Entonces, por eso me parece un acierto la posibilidad de contar esta historia en ocho capítulos. La productora Villano se ganó un fondo del Consejo Nacional de Televisión de casi 500 millones de pesos para realizar esta serie, la cual constará de ocho capítulos que abordarán los asesinatos iniciados en 1998, cuando una docena de jóvenes desapareció en alto auspicio. Y una cosa que va más allá de solo lo que sucedió aquí en Iquique, yo creo que eso es transversal en nuestro país, que es básicamente lo poco que consideramos a la gente de estratos sociales más bajo. Y por eso también creo que es bueno contarla, ponerla en el tapete, poner la historia en imágenes, para que la gente, bueno, es esta versión, está muy bien basada, pero es bueno traerla, no sé, 20 años después nuevamente a la pantalla. La serie tendrá como protagonista al detective César Rojas, que enviajará desde Santiago hasta nuestra región, para dar con las jóvenes perdidas en extrañas circunstancias. Para el equipo técnico, grabar en Tarapacá es un desafío apasionante por las características geográficas únicas de nuestro desierto. Venir acá y hacer un plano general en cualquier hora del día es una maravilla, se luce el escenario natural, siempre está muy presente, entonces es lo que venimos a buscar también al norte, el paisaje como personaje también. La serie contempla ocho capítulos y será transmitida en televisión abierta por Mega, según se estima a mediados del próximo año.